Buenas noches familia Rosario y demás apellidos, como están todos? Pero un Dios que bien, los ánimos, como están? Para esa gran marcha, manifestación, el miércoles 17 Hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, familia, familiota Viernes 12, a ley de 5 días 5 días para la gran marcha, concentración Que tendremos la familia Rosario y todos los apellidos, colaboradores, amigos Y todo el que quiera y sienta luchar por esta causa Estaremos partiendo el miércoles 17 a partir de las 8 de la mañana Estaremos en el punto de reunión en el Parque María Eugenio de Hosto Ahí estaremos a partir de las 8 de la mañana, Dios mediante Gracias a todos los primos que están aportando un granito de arena Para que esta marcha, concentración sea de una manera presencial, multitudinaria Gracias a todos los primos y primas que se sacrifican día tras día Por ayudarnos, para nosotros lograr y luchar por la familia Para que este gobierno entrante a ley de 7 meses, que ya tiene 7 meses Ya tiene el gobierno de Luis Abinader Y todavía no ha hecho caso a nuestras notificaciones, vamos a decirle Nuestra carta, nuestra petición De que queremos que ellos escogan una comisión Para que se sienten en la mesa del diálogo Y se hable de la familia y de la herencia Rosario Que ya es en la República Dominicana Gracias a todos Vamos a marcar este día 17 Para que ellos sí sepan de que la familia Rosario Va a seguir luchando por lo de él Mi herencia es mía La herencia es tuya Lucha por lo tuyo De cualquier manera que tú puedas Hazlo No te detengas Si tú no luchas por lo tuyo Es difícil Hay que luchar Por lo que nos pertenece Así que Con el favor de Dios Miércoles 17 estaremos ahí A todos los primos de la guagua, de los autobuses que me están llamando Primo de Contanza, Dios mediante Sí, ustedes siempre traen una guagua de la grandota Hacia la capital Ahí habrá una Dios mediante Y todos los primos que me han tirado Ya Víctor está ahí mandando El monograma y la organización de las guaguas Y de los líderes que estarán en frente de los autobuses Así que Dios mediante estaremos ahí A todos los herederos les pedimos por favor Ya que la situación está bastante complicada Que nos ayuden Porque después que uno está metido ahí Ya hay que tirar para adelante Y nosotros a eso es que estamos y a eso vinimos A luchar Así que si pueden Por favor Al representante de la guagua le da 100 pesos 150, lo que usted pueda Para que nos ayude a pagar Los autobuses Que ustedes saben que son bastante caros Gracias a todos los primos que De una y otra manera han aportado Y están enviando para ayudarnos A lo que es la movilización de la familia De todos los campos Así que Campos, ciudades, provincias No se me sientan mal Vamos a luchar por lo nuestro Lucha por lo tuyo La herencia es nuestra Bendiciones Y nos vemos El miércoles 17 A partir de la 8 De la mañana Muy buenos días Familia Rosario Muy buenos días A todos los grupos Estamos haciendo este audio Viernes Viernes 12 Primero para recordarle Que mañana es El resumen De la semana Para que todo el mundo pueda Estar consciente De que En que está la familia Rosario Hoy en día Mañana vamos a dar De glose también De la participación De esa maravillosa Participación Que tuvimos todos Los que asistimos ahí A lo que es La plaza de la bandera En donde les vendimos honores A nuestro Patricio Francisco de Rosario Sánchez También hablaremos De lo dimi-directe Que hay en los En los chat Cuando hay un evento De la magnitud Que se va a presentar El del día 17 De este mes Ahí en la fiscalía Y luego En lo que es El palacio Que desde ahora Ya están temblando Todo lo culpable Ya están temblando Todas las personas Que tienen que ver Con que a la familia Rosario No se le ha entregado Su herencia Nosotros estaremos Ahí presentes Y eso mañana Después de la reunión Que tendremos Los líderes Que por cierto Invitamos A todos esos líderes De aquí Del país Que quiera asistir Mañana a las 10 de la mañana Ahí en el En el Eugenio María de Hostos Para que después No digan De que no se invitó Yo como vocero Oficial De la familia Rosario Le estoy haciendo La invitación Directamente A los líderes Ahí usted Podrá decir Expresarse Y a la vez Asignarle Una responsabilidad Que usted vaya a cumplir Muchas personas Me llamaron anoche Dándome el apoyo De las cosas Que estamos aclarando Cosas que estaban ocultas Y que hoy en día Gracias A un grupo de hombres Y mujeres guerreras Se están yendo Aclarando Y hemos ido sacando A la luz También quiero invitar A esas personas Que ya quieren Venir del lado De la familia Que son Los coordinadores A los coordinadores Algunos Si quieren Que vayan a la reunión De mañana Sábado A las 10 de la mañana En el parque Eugenio María de Hostos Lo vamos a recibir Con los brazos abiertos Porque somos Todos Familia E igualmente Los inversionistas Que quieran Acercarse Lo vamos a recibir También Porque somos Todos Familia También quiero invitar A los pastores A esos pastores Que todavía Creyeron En un hombre Y le salió El tiro Por la culata Queremos Invitarlo A que se reúnan Con nosotros Para que hablemos Y planeemos La ruta Del triunfo De la familia Rosario Pido disculpas Si Con los labios Que tiré ayer Incomodé A algunas personas Como a una persona Que escuché De allá De Europa Solamente le digo A esas personas Que Como distorsionaron Las palabras Mías Y de una vez Empezaron A hablar de mí Yo sé Que ahora mismo La oposición Que le hemos puesto Al doctor Johnny Portorreal Reyes Yo sé Que hay muchos Seguidores Que me tienen En la vida Y están esperando Cualquier cosita Que yo diga mal Para entonces Atacarme Pero no van a poder No van a poder Porque soy un muerto Que Dios me devolvió A la vida Para que luche Por esta herencia Por mí Por ustedes Y por todo Yo no siento nada Mi corazón Está muerto Por eso No me voy a No me voy a vencer Mira hoy Hoy me voy Para los campos Sin ningún tipo De recursos Para animar Y ayudar A esas personas Para que despierten Y vengan a la capital El 17 A luchar Por lo de ellos Ya que El plan era Desaparecer el dinero Y en nosotros Que se nos borrara De nuestra mente La herencia De la familia Rosario Lucharemos Hasta el fin Junto Con estos guerreros Que no tienen miedo A nada Ni a nadie Ni se llevan de chisme Ni se llevan de nada Me hicieron una pregunta Que qué pasa Con la fiscalía Esa respuesta La vamos a buscar El 17 Nos vamos a reunir Ahí en la fiscalía Y luego hacia el palacio De la presidencia Dominicana Tengan buenos días Y hoy estoy Para recibir llamada Para el que quiera Hacer algún tipo De pregunta 8 29 392 7469 Si usted tiene Alguna inquietud O alguna queja Ahí está Mi teléfono Y llámeme Si usted tiene miedo De decir algo Ahí está Mi teléfono Y llámeme Que yo lo digo No tengo miedo A nada Ni a nadie Y vamos hacia adelante Los guerreros Estamos listos Para la gran batalla Adelante De familia Rosario Adelante ¡Gracias! Adelante Adelante ¡Gracias!